Un elemento del financiamiento de nosotros son las tarjetas de crédito. Las utilizamos para solventar los gastos que realizamos. Sin embargo, la carga viene después, cuando los pagos tienen que realizarse. Este financiamiento permite realizar el pago mínimo, que es la cantidad más pequeña requerida por tu banco para mantener tu crédito vigente y no reportarte con hora al buro. Este monto viene en tu estado de cuenta. Sin embargo, si solo realizas este pago cada mes, puedes dañar años en liquidar tu deuda. Por citar un ejemplo, si presentas un adeudo de $15,000 con una tasa de interés del 30%, tendrías que efectuar un pago inicial de $1,500 y 47 pagos mínimos de $1,394 cada mes. Con esto tardarías casi 3 años pagando un total de $23,500. Por ello, es importante que estés informado antes de soltar una tarjeta de crédito, ya que al no contar con la información suficiente como el CAD, comisiones, tasas de interés, beneficios y seguros, de tu tarjeta de crédito puede afectar tus finanzas. Es conveniente solo pagar el mínimo cuando consideres que es por un caso de emergencia y no puedas cubrir el saldo total del crédito, lo que te permitirá no afectar tu historial crediticio en el buro de crédito. Ahora bien, si tus deudas son demasiado altas y no tienes otra opción más que pagar los mínimos, te recomiendo refinanciar la deuda con otro crédito más barato y con una menor tasa anual. Esto puede ser a través de un banco o alguna institución que te permita liquidar el total de tus deudas y pagar cómodamente un monto igual o menor a tu pago mínimo. Ahora que ya sabes cómo funciona el pago mínimo de las tarjetas, evita abusar del uso del plástico. Realiza un pago mayor al mínimo requerido por tu banco, así podrás liquidar en menor tiempo el crédito. Para MBM, Rolando Ruiz, tu asesor financiero. ¡Gracias! 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 Gracias.